¡Qué silencio! 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 No podré encontrar jamás dos que se amen. Pues mi corazón mucha vez sufrí. Tú me recordarás que me querías, Serías, me juraste, que de mí siempre serías. Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo, bajo la rampa estoy, me encuentro solo. Todos tienen su amor, me encuentro solo, y ya no sé qué hacer, me encuentro solo, solo. Tú me resalvas y me decías, siempre te amaré, siempre serás mi amor. Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo, bajo la rampa estoy, me encuentro solo. Todos tienen su amor, me encuentro solo, y ya no sé qué hacer, me encuentro solo, solo. Es que rica es todo. ¡Gracias! 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 Vamos a recordar canciones que hace tiempo que no tocamos algunas y vamos a intentar devolverlas a la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ai! Esta. Esta como la deього. Ah, esta esta como Ramón. La que se llama Pongol. Esta esta como el que lo puso de 1970 это la canción que se lleva aquí en elrij. Nosil se ven a cantarles totalmente de la moda. Pero además, esa... Pero sí que se hace mucho que se haga. Di momentás que ahora vin piedse y cops en este Diskussion Wishing you were your mommy To end this misery And I wonder Why, 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 why Why Why, 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 why She ran away And I wonder Where she won't stay My little runway Run, 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 run Runway Run, 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 run around Run, 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 run around Runway Run, run, run away Run, 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 run睡 Run, 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 run Run, run, run ¿Quieres una mesa? Tengo aquí una. ¿Queréis apoyar? ¿Podéis apoyar ahí? Digo, que podéis dejar los pinchos y esas cosas. Y no, me chequea tu gíjebre. Y no, me quedaros. ¿Por qué no te vende? No, me quedan perdidos. ¿Por qué no te vende? ¡Gracias! 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 ¡Te veo malo! ¡Imito malo! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es para cantarle a todos, ¿eh? Puede que haya vida en la cara buena de mí Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes, si te dejes, eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella De todas las estrellas que lloré en el ritmo de mi flor ¡No, cabrón, cabrón, cabrón! ¡No me curas nada! ¡Mejor que jubilado! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¿Y tú qué? ¿Tampoco estás en un lado? ¡No, no, no! 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 ¡No, cabrón! ¿Os animáis a cantar vosotros? He escuchado por aquí unos muy animados. No, tengo que ser entorosa. No, entiendo yo. ¿Puedes ir para arriba? Si no, con alegría, con amezqueta, con amezqueta, está en la frontera de Abarra. ¿La venta ya para arriba? Sí, la venta ya para arriba. ¿Y el minas? No, no, mucho más. El chindoki, se ve chindoki en las mayores. El balerbi, ahí tengo yo. En la espalda del balerbi tengo el que ser. El caballo. No, 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 no. Otros y botras. Yo tengo muchas botras. Vivo aquí, vivo ahí. Vivo aquí, vivo ahí. Más allá. ¡Más allá! ¡Vale! Es muy bonito. Ahora tiene un churro hacia el campo. ¡Super Motor! Muchísimas gracias Javi Casco, Agur Estaba platicando para luego Agur a Maida Muchas gracias Tengo pocos porque me acabo de jubilar Ahora voy a alquilar el piso Me voy a ir a tal Tengo un lío bastante de encontrarte Ahora que estás jubilado Tengo que jubilarme tranquilo El multiuso Yo tengo como nosotros Que no vamos a estar tranquilos Y al ataque ¿Estáis a gusto? ¿Queréis mover un poquito más el culete? Vale Entonces vamos a una canción Que las chicas Hacen las palmas Los chicos Los palmos ¿Vale? ¿Los palmos? Los palmos Y luego los coros Todos ¿Vale? Es muy fácil Bueno, el que no hace coros Hace palmas Y ya está Las chicas las palmas Los chicos los palmos Los babies los palmitos Y ya está Y el coro va así un poquito Dar una pista así Yo creo que en cuanto escuchen la canción Van a saber, ¿eh? Ensayamos un poco Les doy pistas, ¿eh? Si están grabando todo Tenemos a este Que está grabando todo el concierto Lo comentado Y no sé cómo tiene tanta batería este Todo lo comentado Lleva pedales Va pedales Tanta cinta tiene No habéis desayunado bien hoy Las palmas están un poco oxidadas Tenéis que A ver, hacer un poquito Eso, ¿eh? Un poco más de Un poquito más de ese Betis Ahora sí Ahora parece que estamos en el barrio ¡Gracias! 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 Ahora sí vienen los coritos, eh, los puntos, eh. Ahí va, otra. When you're singing the song, thinking this is the light, when you wake up in the morning and have a strong design, where you're gonna go, where you're gonna go, where you're gonna sleep tonight. When you're singing the song, thinking this is the light, when you wake up in the morning and have a strong design, where you're gonna go, where you're gonna go, where you're gonna sleep tonight. 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 Soon at night. Hey, hey. Let's go. Let's go. Un aplauso para Joaquín Está lucido Está lucido Está bien No, si yo los conozco Que donos que es un pañuelo Los conocemos todos Esto es el momento Esa es la buena Esa es la buena Va a firmar autógrafos Me gusta tocar canciones De gente que ya no está aquí Y aquí es cierto Esto es el arámico Es la hostia Y aquí es el arámico 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 Tienes que estar ahí Están ahí Eso es fácil La cara es de la un, no pone aquí porque si no sale tú. La cara es de la un, no pone aquí porque si no sale tú. La cara es de la un, no pone aquí porque si no sale tú. La cara es de la un, no pone aquí porque si no sale tú. La cara es de la un, no pone aquí porque si no sale tú. La cara es de la un, no pone aquí porque si no sale tú. La cara es de la un, no pone aquí porque si no sale tú. La cara es de la un, no pone aquí porque si no sale tú. La cara es de la un, no pone aquí porque si no sale tú. La cara es de la un, no pone aquí porque si no sale tú. La cara es de la un, no pone aquí porque si no sale tú. La cara es de la un, no pone aquí porque si no sale tú. La cara es de la un, no pone aquí porque si no sale tú. La cara es de la un, no pone aquí porque si no sale tú. La cara es de la un, no pone aquí porque si no sale tú. La cara es de la un, no pone aquí porque si no sale tú. La cara es de la un, no pone aquí porque si no sale tú. La cara es de la un, no pone aquí porque si no sale tú. ¡Bravo, bravo! Mi, Oscar. Pero mi, ¿nos faltas unas? ¿Vale? Si quieres. Sí, ¿te apetece? Bueno, no, hoy no voy a invitar a nadie pero bueno como... mi cuñado no viene nunca pues... Hoy esta acá. Y le vas a invitar a tocar un par de canciones. ¡Venga, va! Tengo el cajón, ¿eh? Si quieres te acompañe como si quieres. Podéis aplaudir antes para que el chico caliente un poquito, que viene de la playa, de las vacaciones. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 al prozo. Gracias. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Marcha, marcha! ¡Marchao! ¡Marchita! Bueno, ¿tenemos? A ver, vamos a contar. Hay un niño, dos niños. Nos gustan tocar canciones para niños también, entonces hacemos una canción para los niños, para arrancar, y luego ¡Los niños! Que vengan aquí adelante, a ver, niños. Si nos gusta... Si hay niños. Aparte, todos tenemos un niño dentro. María lo ha sacado hace poco. ¿Dónde lo ha dejado? Yo soy el rey del Chazocó El más monobre del swing Más alto ya no he de sufrir Y esto me hace sufrir Yo quiero ser hombre De la ciudad toda Como hombre, yo te quiero vivir Ser tan monstruo no va a ocurrir Oh, tú y tú Yo quiero ser como tú Duberududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud A mí no me engañas, moti, un trato hicimos yo y tú, tú, y dame un rato que coge el hombre, que juego para ser como tú, y dame un secreto cachorro, vive, como de muerte, dominar quiero el rojo fuego, para tener poder, como tu virtud, yo quiero ser como tú, de verdad, que andar como tú, andar como tú. A tu salud, oh, vímelo a mí, se fue a ti, te lo traias tú, buscí, tú, y dame un secretoiacomo tú, y dame un secreto cachorro, vive, como de muerte, que andar como tú, y dame un Jesse, tú, y dame un secreto cachorro, vive, con tu acting Jedi, te lo trai tú, a tu salud, oh, vímelo a mí, se fue a ti, te lo traías tú, Y si el fuego aquí, me lo traerías tú Y si el fuego aquí, me lo traerías tú Y este para los niños, gracias Ahí hay una niña que estaba saltando mucho, ¿eh? Sí, pero tomó café esta mañana Hombre, hombre Vale, hay una cosa que es Muy difícil de hacer Y hay niños grandes también, ¿no? Porque claro, estas canciones son nuevas Y vamos a hacer una canción un poquito más vieja Un poquito, cuarenta años más vieja Y a ver si lo sabéis Y eso sí, si sabéis así esta palabra Igual El próximo concierto que vengáis de nuestro No será con la entrada, será gratis, ¿vale? A ver ¿Ya te meteremos un pincho? ¿Ya te meteremos un pincho? Sí, habéis entendido Porque yo hablo muy rápido Y a veces no se me entiende Se me lengua la traba Supercalifragilístico este Calimocho ¿Sabéis decir eso? A ver, la mesa 1 Técnico de sonido Técnico de sonido, inalámbrico Supercalifragilístico este Calimocho Técnico de sonido, alargue más en la distancia del No, 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 no ¿Tú sabes decir el supercalifragilístico este Calimocho? Supercalifístico este Calimocho No, un Calimocho Bastante bien, muy sensual, pero No lo que buscamos Supercalifragilístico este Calimocho A ver, tenemos inalámbrico hasta una distancia, o sea Supercalifragilístico este Calimocho Toma La próxima concierta de Sari, Pablo, gratis ¿Alguien más se lo quiere intentar? ¿El perrito? ¿El camarógrafo? Bueno, vamos a hacer por mesas Vamos a la prueba De chico yo me acostumbré a tanta muda Mi padre me nariz torció para enseñarme a hablar Mas cierto día yo encontré a Sara más mayor Por eso yo ahora tengo un niño más menor Supercalifragilístico este Calimocho A que sea extravagante, raro y espantoso Son amiguitos con su corazón armonioso Supercalifragilístico este Calimocho ¿Como me tienes que no hay grabada? Supercalifragilístico este Calimocho Supercalifragilístico este Calimocho ¿Alguien más se lo hace prende? Desde que sea extravagante, raro y espantoso Si lo dices con su corazón armonioso ¿Que lo dices con su corazón armonioso? ¿Súpercalifragilístico este Calimocho ¿Has lo que he tocado yo? Ah, bueno, entonces Supercalifragilístico este Calimocho Es que va a noviejar No puedo, a mí no puedo. No, perdón. Yo me lo hago con esto. Lo revolví. Cuando se va a acabar la pila, se me acaba la pila, eh. Ah, bueno, no me preocupes con la pila. Eh, luego te voy a dar unos tomates que tengo. Del caserío. Eh, ¿eh? Tomate, tiene huertas. ¿Qué? A ver si vais un día, joder. Joder... ¿A dónde? ¿A dónde? Eh, la huerta. Antes se me habían pedido una canciera, ¿no? De... Sacan las patatas, cogen las cebollas... No, 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 eh. Ya, luego pasamos la... Bueno, la intentamos, ¿vale? Pero si la cantamos todos porque... No la sabemos muy bien. ¿Tú la sabes cantar? Han pedido soldaditos marineros. Intentamos, no me acuerdo. ¿Corros? ¿Porros tengo? Sí, sí, sí. A mí como... ¿Cuál? Yo porros pongo de invierno. Luego los recojo y los congelo. Hoy han hecho un pedido. O sea, si esto entre todo el mundo no podemos. O sea, tenemos que tocar hasta las nueve. No podemos más. Hay que ponerla. No hay que ponerla. No hay que ponerla. Ahí llega, que la roya. ¿Eh? Sí, pero... Pero luego para esto... No hay que ponerla en la roya para este. ¡Muchas gracias! No, no, no te he traído la pila porque no sabes esto, ya sabes, pues aquí muy bonita. En su brazo dobladita con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra. El soldadito marinero conociste a una sirena. De esas que dicen que quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta. Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conocí a Mariela. Que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería no te arribas a una buena. Sonadito marinero conociste a una sirena. De esas que dicen que quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta. Estos sí todos juntos, eh. Estos sí todos juntos, eh. Después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena después de un invierno malo. ¡Muy bien! A ver, a ver, el inalámbrico. Que se queda enganchado. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas. Y a mí me importa un dedo, qué más me da si soy distinto a ellos, no soy de nadie, no tengo dueños. Yo sé que me critican, me constan que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan. Mil destinos en que yo te pongo en que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reportaré mis posiciones. A ver... Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Está en la última ya, está ahí. Pi, 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 que se apaga, que se apaga, que se apaga. La pelúdica.